Bien, estamos al aire. Hola a todas y a todos. En nombre del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Estado, les doy la bienvenida al ciclo Conversaciones sobre Policía y Música, en esta su primera sesión dedicada a los cruces interdisciplinarios. Este ciclo es organizado por el Programa de Magísteres Literatura Latinoamericana, en colaboración con el proyecto Fóndecis de Postdoctorado, número 3190528, titulado La Musicalización de Textos Poéticos y su Aporta a los Estudios Literales en Chile, del cual soy investigador responsable. Mi nombre es Gabriel Mesa, doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Concepción y actualmente investigador postdoctoral del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad de Alberto Gustavo, y seré quien va a oficiar como moderador en esta reunión. En esta sesión tenemos a dos grandes invitados que destacan por tener una vasta trayectoria académica y creativa, donde las relaciones entre poesía y música han tenido especial relevancia. Me refiero al académico y crítico cultural Jorge Montelione, desde Argentina, y al poeta y académico uruguayo Luis Bravo. La intención de este encuentro es reflexionar en torno a las relaciones entre poesía y música en el contexto latinoamericano contemporáneo, principalmente desde la tradición cultural de cada uno de nuestros invitados. Jorge y Luis van a comentar algunos aspectos de su experiencia investigando y creando en esta área, donde podremos abordar algunos temas, como la puesta en voz del texto poético, la relación entre poesía y letrística musical, la musicalización de textos poéticos, la relación entre poesía y rock, entre otras. La dinámica del encuentro es la siguiente. En una primera instancia, Jorge y Luis nos van a compartir algunas ideas, para luego abrir una discusión donde podremos incluir algunas preguntas de la audiencia conectada. Dichas preguntas las pueden ir haciendo durante la intervención de los invitados mediante los comentarios de YouTube. Antes de iniciar las intervenciones de nuestros invitados, me gustaría presentar una reseña de cada uno, para que la audiencia pueda conocer más de su trayectoria. Jorge Montelione nació en Buenos Aires en 1957, es escritor y crítico, y también periodista cultural. En su labor académica, se especializa en teoría del imaginario poético en la modernidad, poesía latinoamericana y poeticidad del rock. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONSEP, y docente en la maestría de escritura creativa de la U3, Universidad Nacional de este febrero. Dirigió la revista Boletín de las Señas Bibliográficas, la revista de poesía Adicinia, junto con María Negroni, y actualmente, es secretario de redacción de la revista Sama, en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Dictó seminarios de cogrado en diversas universidades de Argentina y Alemania, también es autor de diversos textos literarios y académicos. Escribió prólogos y estudios preliminares a la obra de numerosos poetas argentinos, y realizó ediciones anotadas y estudios preliminares a varios libros de Walter Benjamin y a la narrativa concreta de Filiberto Hernández. Por último, dirigió entre 2015 y 2018 el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires. En cuanto a Luis Bravo, nació en este video en 1957, es poeta, ensayista, investigador y profesor universitario, escritor residente del International Writing Program de la Universidad de Iowa en el año 2012, doctor en literatura latinoamericana por la nota de la University, desde 1984 ha publicado en libros, cassettes, CD-rooms, CD's, DVD's y ciberpoemas, todo esto en consonancia con la multimedialidad de su arte poético. Es autor de una prolífica obra poética donde el texto, la experimentación vocal y visual y la performance poética tienen lugar. Poemas suyos han sido recogidos en revistas y antologías y traducidas al francés, portugués, alemán, sueco, estonio, farsi e inglés. Por último, ha participado en festivales de poesía y lecturas universitarias en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Oriente de México. Bien, dicho esto, sin más que agregar, damos inicio a la intervención de nuestros invitados, comenzando con Jorge Monteleone. Adelante Jorge, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Agradezco a Bettina Keisman y a Gabriel Mesa esta invitación. Y bueno, voy a leerles un texto con algunas imágenes que se llama El cuerpo signo en el rock. Dice así. Esta es la imagen de Elvis Presley cuando irrumpe con su cuerpo enloquecedor y las cadenas de televisión prohíben que las cámaras enfoquen su pelvis embriante. Ya lo dijo la canción de Seru Girán, mirando las nuevas olas. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop, entonces nadie podía entender qué era esta furia. Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron a la señorita, a papá y mamita. La voz de Elvis era notable, pero lo que había producido el estallido de la furia había sido el cuerpo. Eso que los crooners, como Frank Sinatra, escamoteaban en una sublimación elegante una década atrás. Allí había una diferencia y un síntoma. Un año después del disco debut de Elvis Presley, en 1957, ya era una sensación para las nuevas adolescentes de un modo físico, literalmente sexual. El cuerpo, sin embargo, fue hacia su gigantismo y su derrota, pero a la vez creció hacia el cuerpo signo. Cuando murió Elvis, fue evidente que el desenlace de ese cuerpo incontinente de 159 kilos y sobrepasado por las anfetaminas que se derrumbó hacia el 77 en el baño de Graceland con un libro en la mano sobre Jesús, se transformó en un símbolo extraordinario. Green Marcus escribió que Elvis contenía mucho más de América que cualquier otro artista en el que pudiera pensar. Lo sostuvo en un capítulo de Mystery Train, Imágenes de América en la Música Rock. Dijo Marcus, no escribí sobre una persona real, escribí sobre la personalización de una idea, de muchas ideas, libertad, límites, riesgo, autoridad, sexo, represión, juventud, edad, tradición, novedad, culpa y la huida de la culpa. Esto fue aquello que Herman Melville intentó crear con la metáfora de la ballena blanca, pero al fin esto fue lo que en efecto resultó ser Elvis Presley, o más bien se convirtió en eso o aceptó convertirse. ¿Cuál es la causa de este acontecimiento de la cultura? ¿Por qué Grail Marcus puede reconocer esta utopía? ¿Por qué la ballena blanca de Melville puede encarnarse en esa figura vestida de blanco y excesiva y mitológica como la ballena, que desborda todos los marcos literal y simbólicamente? ¿Por qué cuando Marcus escribe otro libro llamado Dead Elvis, Elvis muerto, puede justificar que Elvis es todavía más poderoso muerto que vivo? ¿Por qué tiene tantos imitadores esa figura? ¿Y por qué la imagen más imitada en la infinita serie de semejanzas es aquel Elvis blanco del final? La respuesta creo es tan obvia que ya parece invisible. El rock es el arte nacido en la segunda mitad del siglo XX en el cual, acaso como en ningún otro, el cuerpo mismo forma parte de su performance. El cuerpo integra la música y la música revierte sobre el cuerpo. La voz es parte de esa presencia. Y el cuerpo es un signo, es una semiosis. A tal punto que el cuerpo habita su propia imagen, el cuerpo es imaginario, en un grado estático, más accesible, incontinente del sentido. Quiero decir, el cuerpo en el rock forma parte de su propia producción de sentido, incluso en el plano musical. El cuerpo tiene el valor de un signo e interviene en la estética misma del rock. Cuando Simon Freed, en Performing Rites, traducido como rito de la interpretación, que también puede ser rito de la performance, afirma que en la música popular, la letra, surge del conflicto entre la retórica verbal y la musical, entre el cantante y la canción. Pero advierte que el centro de esta lucha es la voz. Y para eso debe considerar la voz como un instrumento musical y como un cuerpo. Y a la vez, como una persona y como un personaje. Lo específico de la música popular decide en que sus artistas son performers, que ejecutan la voz al modo de un sonido como cuerpo y de un sonido como persona y como personaje. Freed utiliza tanto a Frank Sinatra como a Barbara Streisand y a Bob Dylan. Pero para mí ese carácter aparece en el rock como en una dimensión extraordinariamente vívida y casi absoluta, mucho más intensa que en otros géneros. Condiciona, en muchos casos, no solo la representación estética, sino la existencia misma del artista, que literalmente pone el cuerpo en ese lugar imaginario. Freed afirma, sin embargo, que las letras del rock no son poesía. Porque las letras de las canciones, dice, no se sostienen como textos impresos y que un poema está hecho para ser leído, al punto de que su disposición en la página guía rítmicamente en nuestra lectura. En cambio, dice, la poesía oral, ritualizada, requiere del poeta como performer para alcanzar su plenitud, mientras es plana y monótona cuando es leída. El argumento de Freed responde a una concepción convencional y letrada de la poesía, porque sería imposible privarla de su dimensión rítmica, oralizada y corporal, incluso por escrito, no solo como huella de la oralidad en el texto escrito, sino porque la poesía oral es una parte fundamental de lo poético y precisamente en esa dimensión se interseca con la letra de rock. La poesía, como el teatro, no se ajustan exclusivamente a la cultura letrada y las excede, y no solo forman parte de la literatura. Y del mismo modo podemos percibir lo que yo llamo la poeticidad, para no centrarlo en un aspecto genérico. La poeticidad es la canción de rock y su performance, que forma parte de esta poeticidad. Aunque la letra de rock puede interpretarse poéticamente, digamos literariamente, dicha interpretación sería incompleta si no se sostiene este rasgo del cuerpo signo. Pensemos en algo evidente y usual, la cuestión del cover, en la canción popular, el cover. Cuando alguien canta canciones famosas, o en un bar o un artista consagrado, vale lo mismo. Bueno, pensemos incluso en una figura extraordinariamente icónica para la cultura argentina, en un cuerpo mitológico como el de Carlos Gardel, el gran cantante de tango, que a la manera de Eva Perón o del Che Guevara tuvo su vasto destino de imagen. Gardel estrenó, es decir, que habría una presencia fuerte de la imagen, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona esto en relación con la estética del tango y la interpretación del tango? De hecho, Gardel fue el primero que registró el primer tango canción, Mi Noche Triste, en 1917. Sin embargo, la performance de Mi Noche Triste no es específicamente gardeliana, y de hecho, ningún tango lo es, como tampoco lo es la canción de jazz. En el tango, como en el jazz, muy a menudo, la primera versión de una canción no es necesariamente la más famosa. En primer lugar, el cantante de tango no es el autor de la letra. No hay una relación directa entre la dicción y el enunciado del tango al modo de las dramatizaciones de un sujeto al que podamos atribuirle una personalidad en cuerpo. Es decir que hay una división entre la letra y la música y el que interpreta. El cantante interpreta, pero no encarna, no produce para la audiencia la simulación de una experiencia personal. Para contraponerlo con el rock argentino, pensemos en las canciones de Charlie García, que son en extremo egotistas. La fuerza de la imagen, desde el muro neoyorquino de clics modernos, hasta el cuerpo de plata de Say No More, pasando por esa figura atravesada por una incandescencia oscura en el disco que tiene ese nombre, Say No More. Todas esas imágenes y las canciones hablan de un yo manifiesto, carnal, pregnante, que hasta su caída ejecuta una comedia riesgosa de sí mismo y que habla en la canción. Uno de los discos de Charlie se llama Rock and Roll Yo. Ese cuerpo de Charlie que se autodevoraba en el desborde acompañaba una estilización de la egolatría. Charlie García es Carlos García Moreno y Carlos García Moreno está vivo aún. Y ese sobreviviente mató a aquella figura del exceso o en todo caso la abandonó a su destino de Mr. Hyde. No hay tango que produzca ese efecto. Sin duda tenemos en cada interpretación tanguera una personalidad en juego, pero no se trata de un cover. Cada tango es una respuesta en escena propia. Las hay mejores o peores, pero ninguna es única. Dicho de otro modo, ninguna es original porque cada una es única. Otro tanto ocurre con la canción de Jack. El concepto de cover pertenece al rock porque nunca se trata de una interpretación entre otras, sino porque es la segunda opción de algo siempre intocable, que es el acto de la canción original. Y ese acto es original porque cuenta con la corporalidad del performer inscrita como signo en su propia emergencia. Hay miles de covers de la canción Yesterday, de los Beatles. Una de las canciones más versionadas de toda la historia. Pero en verdad existe una sola Yesterday. incluso para Paul McCartney, la toma 2 del 14 de junio de 1965 que dura dos minutos y tres segundos. La retromanía, la adicción del pop a su propio pasado, de la que hablaba Simon Reynolds, también se explica por este rasgo que integra, además, la condición de transformarse en mercancía. La remasterización de las canciones implica la búsqueda de una pureza original o todos aquellos que quieren escucharlo inversamente en el vinilo. Es decir, es el ansia de percibir en sus mínimas sutilezas aquello que estaba oculto en la percepción de la primera vez que es única. Por eso, es el cuerpo el que transforma a la performance y al performer en mitología. Lo que se quiere repetir en todo ritual es un mito originario. La canción rocker es como un mito y por eso nunca puede ser suplantada por un cover o una versión. En tal sentido, el jazz obraría a la inversa. Cada versión es una improvisación y las múltiples grabaciones quieren atrapar esa fugacidad. Su riqueza reside en la variante, no en el acto primigenio. En el rock, en cambio, ese acto consiste en la pura presencia de un cuerpo al transformarse en signo que no puede ser borrado ni desplazado. Por eso, no solamente buscamos las remasterizaciones o los vinilos, sino también las versiones previas y posteriores de la canción original, las tomas 1 y 2 y 3 y 4 y 24. Ahora, para seguir hablando de Paul McCartney, aparece Flaming Pie en Spotify con todas las versiones, los borradores de la canción y las versiones acústicas para acotejarlas con aquel acto inicial. Y al ver al artista septuagenario, al viejo rockero, el estremecimiento mayor consiste en el ejercicio de la melancolía. El fan tardío o el fan reciente se dice estoy viendo a Paul McCartney en persona, estoy viendo a un Beatle en carne y hueso, in the flesh, haciendo ahora ante mí y a Esther Day. Pero la fuerza del cuerpo signo es tan poderosa en el rock que lo que medimos es a la vez la magia y la decepción. Comprobamos la distancia de ese cuerpo con el acto original. Constatamos la vejez y la potencia en una lucha desigual y festejamos en la exaltación la huida del tiempo presente para celebrar incluso algo de nuestra propia vida, el mito de aquel tiempo original en que nosotros pusimos nuestro cuerpo en juego, en que nuestro cuerpo se enlazó con ese acto originario que forma parte de nuestro pasado y es un mito propio, personal. Es tan fuerte esta marca que incluso podemos decir que lo que hace Paul McCartney cada vez que interpreta a Esther Day también es un cover. Es un cover de Paul McCartney del Yesterday de los Beatles. Por eso el film de Danny Boyle que se llama Yesterday basa toda su eficacia en el hecho de que se borre para siempre el original. La ilusión del cuerpo signo como expansión en el rock tuvo consecuencias no solo estéticas sino también sociológicas. Por ejemplo la tribalización o la espectacularización del cuerpo, la historia que va de Woodstock a las Reyes o el fenómeno de las bandas que regresan y hasta se unen solo para regresar y conviven con las bandas nuevas en una especie de tiempo simultáneo porque el streaming produce el efecto de una enciclopedia accesible en tiempo presente. Una restauración, un museo, una nostalgia y un consumo. Ahora, antes de la pandemia y espero que después, ansiamos ver a las bandas que amamos en la juventud pero nunca pudimos ver en vivo. Una historia del rock es también un relato de sus cuerpos. Por eso la muerte en el rock paradójicamente no es un final sino una instancia de mutación. Yo creo que el que tuvo la mayor autoconciencia del cuerpo signo del rock fue David Bowie y a tal punto fue así que dispuso la muerte de su propio cuerpo como transformación simbólica porque siempre supo que aquello que estaba en juego para el cuerpo signo del rock era el tiempo. El tiempo del rock es el presente perpetuo. Solo puede decir forever young, siempre joven. Pero también la quinta esencia del jacksonismo en thriller, la del cuerpo del walking death, ¿no? El muerto vivo, el muerto que camina. Las frases son sintomáticas en el rock, ¿no? too old to rock too young to die, ¿no? Demasiado viejo para el rock, demasiado joven para morir. No future, no hay futuro. Mañana es mejor. El futuro llegó hace rato. Como ninguna otra modalidad artística, la marca de la juventud forma parte del cuerpo signo del rock en sus inicios y sobrelleva esa marca con una encrucijada, una encrucijada paradójica. Entonces, Bowie compuso changes, cambios, donde dice el tiempo puede cambiarme, pero no puedes rastrear el tiempo. Entonces, no hay manera de percibir hacia dónde va el tiempo, de modo que Bowie explota al máximo la capacidad del cuerpo de rock para volverse signo. Logró transfigurarse en un signo mutante hasta el final de su vida. Podemos verlo a través de alguna de las fotografías de su gran retratista Masayoshi Sukita que fijó ese cuerpo a lo largo de 40 años. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Todo cambia en él, pero persiste la voz, el color de la voz y algo más. La mirada fija y en ella lo discordante. Esa rara mirada de Bowie, la heterocromia iridium, un ojo de color castaño con la pupila dilatada, un ojo de color azul con la pupila como un punto. Pero esa fijeza invariante también cambió y Bowie transformó el final de la discografía como autobiografía del cuerpo mutante que termina, para decirlo con gozado rojas, en materia de testamento. Sus últimos videos, Black Star y Lazarus, muestran una venda cruzando los ojos y sobre ella están cosidos dos botones como dos ojos ciegos. ¿Acaso nunca un artista previó hasta ese punto la inscripción del cuerpo signo? Muchas imágenes de Bowie en el cuerpo signo dinamitaban la posición genérica con la androginia unida al efecto de superficie del glam. Pero el cuerpo signo también arrebata cualquier posición pasiva. Madonna, Sadomaso, la dinamitó diciendo en los años de sex yo te voy a enseñar a coger. Y Patty Smith. La célebre etapa del primer disco de Patty Smith, Horses, de 1974, es una foto de Robert Maclethorpe, pero la pose del cuerpo signo pertenece enteramente a Patty. En el ático de un departamento que daba la quinta avenida había un prisma enorme que refractaba la luz y antes de que se desvaneciera con el paso de las nubes se dibujó un triángulo luminoso donde Patty se detuvo. Ella tenía una chaqueta oscura, una corbata suelta, una camisa blanca. Me encanta la blancura de la camisa, puedes quitarte la chaqueta, le dijo Robert. Se desvaneció el triángulo de luz por un momento. Me eché la chaqueta al hombro como Frank Sinatra, estaba llena de referencias, estaba lleno de luz y sombra, recordó Patty. Ha vuelto, dijo él, lo tengo. ¿Cómo lo sabes? Dijo ella, lo sé. Esa imagen indeleble del primer disco de Patty Smith, Horses, se superpone para siempre a su voz de furioso carraspeo que se ahonda y sale a la superficie como una visión bajo un triángulo blanco. y si imaginamos a John Lennon vemos siempre los anteojos de Lennon y el dandismo que se multiplica en una serie interminable en la que John se diversifica siempre bajo la contestación y la rebeldía pero también el candor y incluso el sacrificio. Pero incluso los anteojos mismos son lo que resta el signo final la huella ensangrentada de la interrupción. Hace muy pocos años Yoko Ono tomó esa metonimia de los anteojos de Lennon y publicó en Twitter la fotografía de los anteojos ensangrentados de Lennon como una protesta contra la violencia por medio de las armas de fuego en los Estados Unidos. Dice un millón cincuenta y siete mil personas fueron asesinadas con armas de fuego en los Estados Unidos desde que John Lennon fue baleado y asesinado el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta. En Argentina llamamos a uno de nuestros máximos ídolos el flaco. Cualquiera sabe quién es el flaco. Luis Alberto Espineta es el flaco Espineta. No es la flacura obvia lo que se destaca en ese flaco sino la presencia la obvia presencia lo icónico que hace todavía de Espineta el flaco. ¿A quién se parece? A ninguno. Lo primero que puede decirse sobre el cuerpo de Espineta es la evidencia. El flaco es un ícono en cuanto tal y la prueba inmediata es aquella tapa del número cuarenta y uno de la Rolling Stone en Argentina aparecida en el 2001 creada por el fotógrafo Eduardo Dilan Martí en la que aparece Luis Alberto Espineta gordo. El gordo Espineta. La condición de ícono es tan poderosa que esa imagen la subraya por su doble invertido como una especie de Mr. Hyde otra vez un ser desagradable y adocenado. El gordo dijo Espineta es como la representación de todo lo que yo no soy y por otro lado la reubicación de lo que yo tengo que ver con eso es el enemigo. Me puse en el mismo lugar del enemigo dijo Espineta. Cuando el cuerpo está ausente cuando el hombre ya ha muerto el flaco funciona como una imagen poderosa e indeleble todavía como esa cara como venida de otro mundo que vemos de pronto en Buenos Aires cuando atravesamos el paso a nivel de las calles Congreso y Tronador en blanco y negro con manos abiertas de gigantes de gigante y somos de golpe los pasajeros de un tren fantasma que nos abre el flaco al pasar allí está el flaco Espineta como un fantasma mientras pasamos por debajo de su cara en ese paso a nivel que atraviesa las vías y para terminar acaso con estos pocos ejemplos acaso como ningún otro arte musical y poético del siglo XX el rock es un lenguaje corporal el ego se vuelve signo ícono éxtasis exceso presencia en el rock el cuerpo mismo es el instrumento ritmo baile gesticulación imagen indumentaria mutación todo concurre a crear la figura rocker especie de figura metafórica errante en el mundo figura de la pasión signo especular del propio yo la fantasmagoría de esa base corporal es lo que deviene también mercantía mark fisher observó ese aspecto en otro rey de la mutación michael jackson michael jackson escribió un personaje tan repetido y consumido que es casi imposible pensar que sea humano porque obviamente no lo era volverse carne de video fue el precio de la inmortalidad y eso significó morir en vida eso lo escribió en jacksonismo un libro de mark fisher jacksonismo incluso las muertes de los rockers excedidos de 100 en el circuito quemante de la vida las muertes del club de los 27 brian jones johnny joplin jim morrison jimmy hendrix hudko bain amy winehouse y también la larga lista de los argentinos revelan dramáticamente que la energía rocker produce pero también gasta en la experiencia límite del cuerpo sigue lo que abre muchas gracias termino acá muy bien muchas gracias Jorge realmente son muy enriquecedoras las observaciones que tú haces para todos los que estamos investigando en estas áreas así que te agradecemos mucho la colaboración la participación la generosidad de tu trabajo y bueno ahora vamos a pasar directamente a la intervención de Luis Bravo a quien aprovecho de saludar y enviar un cariñoso saludo y un agradecimiento por su participación en este sitio muchas gracias Buenas tardes a todos muchas gracias Gabriel por esta invitación gracias Betina un placer y un honor compartir con Jorge Monteleone este panel yo voy a ir leyendo una serie de reflexiones que tienen que ver con la puesta en voz de la poesía voy a partir de un planteo histórico en el que la puesta en voz del texto poético no es una práctica moderna sino antigua que se remonta a los melos griegos a la vez que en casi todas las culturas ancestrales que practicaron la poesía esta se encuentra vinculada a otras artes pasar el poema por la voz implica convocar el poema en su naturaleza completa si esto fuera posible desde la primigenia voz que el poeta inscribió hasta la forma en que éste llegará en su propia voz ante la audiencia y de aquí surge para mí un primer planteo teórico y es que el poema escrito es un paréntesis entre dos voces infinitas voy a explicar esto luego con más detalle por ahora decir que retomo algunas ideas de Platón en el León o de la poesía que el libro Teorías de la Lírica de Gustavo Guerrero del año 88 plantea sobre los melos griegos en el libro Tres de la República en boca de Sócrates se ve una clasificación de tres elementos que hacen a la enunciación de la edad lírica la palabra logos la armonía de la música y el ritmo de la danza y se dice que si bien los dos últimos debían someterse al dictado del logos se subraya que la composición no se realizaba en plenitud sino en la conjunción de los tres modos simultáneos Guerrero concluyen que los melos eran una poesía de y para la voz concepto que yo ascribo para la poesía en sí misma en cuanto a lo que denomino puesta en voz decir que entre los griegos cuando el poeta asumía la voz del poema se le adjudicaba el nombre de melopoios que significa inspirado por dioses lo que da una idea del concepto que se tenía de este fenómeno que en la modernidad ha costado tanto reivindicar para la poesía para los poetas el hecho es que sea quien sea el oficiante rapsoda trovador recitante performer en la puesta en voz el poema adopta un cuerpo sonante que desafía la representación de su forma que nuestra cultura ha sido antes elaborada por escrito aunque esto funciona de manera diferente en la improvisación claramente el hecho es que en la puesta en voz en caso de haber un texto escrito esta recupera el ser un objeto de lenguaje compuesto para ser representado por la voz y ante una audiencia el grado de elaboración interpretativa hará que la puesta en voz opere entonces como un arte que hace a la propia tarea poética o en su defecto como un mero testimonio sin arte de la letra impresa la investigadora Ana Porrúa Argentina utiliza el mismo término de puesta en voz y observa sobre esto lo siguiente la cito dice el poema puede dar un giro de 180 grados deshacer distorsionar hasta inventar sin embargo los modos de leer el poema no siempre acompañan estos procesos cierra la cita en ese caso el más habitual entre los lectores en las lecturas de poesía tradicional la cualidad artística del poema no comparece en el evento y se convierte paradójicamente en una forma de rebajamiento del arte poético que pretende exponerse o sea para decirlo en un juego de palabras la lectura sin elaboración sonora de su puesta en voz es algo que suele ocurrirle a los poemas pero los poemas en verdad ocurren o concurren cuando su puesta en voz ha sido integrada al arte poético en esta idea de la puesta en voz yo creo que se trasvasan elementos sonoros y emociones a un lado y otro de la palabra siendo la voz y su corporalidad el vehículo y la forma privilegiada del vínculo esto se une muy bien con lo que venía planteando Jorge la voz como sonido cuerpo la poeticidad como cuerpo signo se aplica perfectamente si ocurre en vivo es un acontecimiento de intermediación corporal de intercambio energético con la audiencia y por esto esto no suele no solo sucede en el formato canción digamos también sucede en determinadas performances el primer intercambio es entre sin embargo quiero decir que el primer intercambio no es con la audiencia el primer intercambio es entre el poeta y su texto o el intérprete y el texto poético entre texto y audiencia voy a recordar brevemente la teoría de Charles Olson el Projected Verse de 1950 yo coincido con Jorge somos del mismo año que en la década del 50 ha marcado históricamente toda esta evolución artística no solo en el rock también en la poesía el Projected Verse de 1950 muy determinante para las lecturas de los poetas beats en Norteamérica relacionadas con el jazz en su proceso creativo dice Olson el poeta recibe y proyecta él dice percute una particular carga de energía que transfiere al poema y el poema con toda su energía constructiva es un concepto que él maneja es en primera instancia el resultado de esa descarga energética ¿cómo hacerse? pregunta Olson para que esa energía de propulsión llegue al lector que es el tercer término de la ecuación no solo la composición versal sino la puesta en voz de la misma es un vehículo privilegiado para ese trasvase de la energía y en cuanto a la recepción si bien toda poesía interpela a un lector dispuesto a lo no habitual en materia de usos de lenguaje las formas expresivas de la oralidad y la puesta en voz pueden llegar a sorprender y lo hacen incluso al lector poéticamente iniciado alterando el umbral de lo conocido a nivel de la escucha esto sucede mucho más por supuesto cuando entramos en las experimentaciones y en la poesía fotonómica bueno en cuanto al lugar de la escritura en este proceso creativo mi planteo es que esta pulsión que se denomina voz interna es el primerísimo vehículo motivador del texto luego la puesta en voz vuelve sobre lo escrito y le da al poema el alcance vocal y sonoro al que este aspira por tanto la escritura del poema es solo un paréntesis entre dos voces una primera conexión entre la voz y la inscripción de la misma que ocurre a nivel psíquico va pulsando ese registro que llamamos escritura la primera puesta ocurre entonces desde la voz interna hasta la grafía y esa voz interna que posiblemente no sea una voz propiamente dicha es un fenómeno no determinado científicamente inmedible en términos físicos ocurre quizás en octosegundos equivalentes a la cuatrillonesima parte de un segundo es en su naturaleza infinitesimal la llegada de eso que llamamos lenguaje a la escritura ¿de dónde viene y de quién es esa voz? no interesa aquí ¿verdad? unos dirán es la voz del lenguaje del inconsciente individual colectivo la pensé surrealista los místicos dicen que bien viene del cosmos de Dios otros de la memoria de las musas de la inspiración en fin lo que sí podemos decir es que si bien la escritura permite fijar formas discursivas desde la interioridad psíquica este no necesariamente es el punto final del poema el poema no tiene un punto final en la escritura como tampoco esa voz interior se sacia definitivamente con el registro escrito lo hace parcialmente digamos el texto escrito entonces es una convención es postulado es una necesidad que impone los límites necesarios a ese infinito entre dos voces según Mike Weaver en un artículo de 66 él dice que el modus operandi de las poéticas de las voces es cito el de una figura que sería el sonido que surge del suelo que sería el silencio produciendo así dice una configuración de tiempo lleno contra tiempo vacío cierra la cita de Weaver este planteo es muy semejante al de la composición musical pero puede ilustrar tanto a la voz que precede a la escritura como a la voz que sale del texto escrito para la puesta oral podría decirse que el proceso creativo del poema tal y como desde estos postulados se concibe consta de una primera puesta escrita de la voz así como de una segunda puesta en voz de lo escrito bien paso a una segunda articulación en un ensayo que tiene hoy varias versiones titulado la puesta en voz antiguo arte multimedial cuyas premisas vengo planteando desde hace unos 15 años y son algunas de las que acabo de dar cuenta yo lo articulo con varios otros factores por ejemplo con lo que denomino el canon escritural de la modernidad bien este fue el que nos legó Europa primero se impuso a fuego durante la conquista y luego bajo la opresiva colonización civilizatoria arrasó con las prácticas de la poesía ritual de carácter oral de cientos de culturas amerindias algunas milenarias impuso la letra escrita como ley de orden y de jerarquía política e intelectual y hizo del factor alfabetizador de la lengua del conquistador y de su dios una verdadera litera en la que debía encajar a la fuerza y más bien morir en los márgenes del canon toda la cultura oral y con ello la gran mayoría de la literatura y de la mitología preexistente recordemos que el vocablo literatura proviene de letra litera del griego grama signo escrito que significa un sonido en su sentido primigenio designa la escritura alfabética y la distingue tanto de la voz foné vox grito llamado como de las formas de escritura no alfabética esto lo plantea muy bien Walter Miñolo entonces la litera la letra empresa es definitivamente un factor de comunicación oficial también de la educación en las nacientes naciones emancipadas del orden colonial pero es neocolonialista en materia cultural igual surge por ejemplo en Río de la Plata una literatura del gaucho que pronto la ciudad letrada hace un concepto de Ángel Rama adopta y desarrolla a su manera ¿verdad? en la banda oriental vamos a poner un ejemplo tenemos a Bartolomé Hidalgo 1788-1822 ¿verdad? el primer poeta de nuestra joven historia quien no solo componía una forma específica de estrofa llamada Cielitos sino que organizó lecturas guionando texto y música acorde a los climas que el poema iba planteándose esto en recitales que tenían lugar en grandes teatros de la época es el musicólogo Lauro Yestarán el que habla entonces de melólogos el melólogo es una acción escénica por lo general para un solo personaje con un comentario sinfónico que teje un fondo sonoro a la voz del actor que se alterna con la palabra para subrayar su expresividad o anticipar el sentimiento que va a declamarse bien si no fuera un abuso se podría concluir en que si al tipo de música que acompañaba estos textos se le denominó melólogo melos música logos palabra al tipo de texto que se escribía con acotaciones musicales para su representación vocal bien podríamos denominarlo logomelo es decir desde una perspectiva literaria que estamos buscando respalde en la puesta en voz de los textos y ahora voy a pegar un salto de toda esta larga historia que llega hasta las vanguardias históricas del siglo XX para decir que hay una serie de preguntas que yo me he hecho a lo largo de los años y es bueno ¿por qué las poéticas de la vanguardia en América Latina no conservaron grabaciones de lecturas de grandes poetas cuando ya existía la tecnología para ello? por ejemplo Vicente Buidobro César Vallejo Alfredo Mario Ferreiro para el caso uruguayo o por qué cuando se las escucha algunas hay como es el caso del más audaz Martín Fierrista Oliverio Girondo esas lecturas están lejos de ser una puesta en voz y son apenas remedios de formas de lectura convencional lo que Marinetti denominaba recitados que no condicen con la novedad formalista y de ruptura de sus propios textos ¿por qué a su vez no hubo luego hasta finales del siglo XX principios del XXI más que un puñado de intérpretes poetas performers que hicieron puesta en voz y registros sonoros de versiones de esas poéticas rupturales o vanguardistas? esas preguntas no son solo la base de afirmación que precisa respuestas es decir la poesía modernista y de vanguardia y la poesía iberoamericana en general no cultivó la puesta en voz como parte del arte poético salvo excepciones y de una manera en que ese soporte además no fue avalado por el canon literario entonces fue recién en la segunda posguerra hacia la década del 50 cuando el género poético comenzó a retomar una senda de valor sonodo de las composiciones en el Río de la Plata eso sucedió justamente a través de la reunión de lo poético con el campo musical concretamente cuando en la década del 80 nuestra generación entra en contacto con esos materiales textuales se encuentra que no hay puestas en voz que traigan al presente la cualidad renovadora de las vanguardias esa carencia lleva entonces algunos de nosotros a una acción en lo personal trabajo desde los 80 con un puñado de otros poetas performers haciendo rescatando este tipo de cosas junto al poeta Juan Ángel Italiano por ejemplo que pertenece a la camada de fin de los 90 grabamos 12 de Paso de los Trovos 100 años de Adá en el 2016 y Fono So Ferreiro en el 17 en base a los libros de Alfredo Mario Ferreiro El hombre que se come un autobús poemas con olor a nafta del 27 o Se ruega no dar la mano poemas profilácticos del año 30 bueno un subtítulo apropiado para estos tiempos de COVID-19 en esos discos nosotros versionamos varios textos vanguardistas latinoamericanos pero hoy yo había elegido una versión del canto 7 de Altasor de Vicente Buidobro del año 31 que realicé en 2016 para la apertura del movimiento del perdón del mundial poético de Montevideo cuyos gestores por cierto el poeta Martín María Matos que va a estar con ustedes en un próximo panel entonces aquí vamos a ver este video trabajé con el artista visual Fernando Foglino y vamos a ver entonces una performance verbo-boco-visual de uno de los poemas más claramente experimentados y de valor sonoro de la vanguardia de América Latina como es el canto 7 de Altasor de Vicente Buidobro Adelante de Altasor de Vicente Buidobro 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 Montesol y mando trenario Montesol y montesol Lomponceos solinario Y ya, camunzornía Ormahau, mamarejaua Mitra dente, mitra pausa, mitra longa, matrizola, matriola Olamina, olisaca, baila Isonauta, holandera, uruaro 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 Ya, ya, ya Campanus Compasero Tralenta Ah, ah Mariciente Y Eternauta Redontela, tallerendo Lucenario, lucenario Ya, ya Laribambam Larimbambam La nerella Larimbambam Mositerella Lairamomba Lirilalla Lirilam 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 Temporía Lirilam 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 Y Vufán Lirilam 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 Cilla, urula, ser, semper eviva, viva arisa. Ay, ay, ya, campanario, la, 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 la. Al, 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 siento, aronira. Ay, 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 ya, 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 ya. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. En cuanto a lo que fue sucediéndose a lo largo de la década del 50 y 60, que son determinantes, con la relación poesía y música, bueno, la historia es apasionante y ha sido contada, me parece a mí, más desde la historia de la música que desde la historia literaria. Y, por supuesto, también el rock. Allí se comprueba que por entonces era posible visualizar una especie de creador que Rama dice que los cultos llamarían interdisciplinario y que, sin embargo, no eran necesariamente conscientes de su pertenencia a una tradición antigua y universal. Dice Rama, y lo cito, La palabra como medida musical y la música como palabra significante, un creador que los cultos llamarían interdisciplinario, pero que es simplemente el poeta antiguo de siempre. Como empieza Cádiz, si desde cero, no debe sorprendernos la torpeza frecuente de su invención, descubriendo su presente urgido, descubrirá a la vez la gran tradición a la que pertenece y lo augusto de un ministerio que le parece casi humilde. El asunto es que nosotros ya consideramos que sí, el arte poética que concebimos incluye definitivamente el arte de la puesta en voz que viene avalada por aedas, rapsodes, juglares, trovadores, etcétera, a lo largo de la historia y pretendemos no ser tan inocentes al respecto. Bueno, gracias. Bien, muchas gracias, Luis, por tu intervención. Bueno, realmente muy interesantes las reflexiones que nos han podido brindar hoy. Vamos a realizar algunas preguntas para abrir un poco el diálogo. Acá nos han llegado algunas preguntas. Tenemos una pregunta para Luis que dice, la pregunta por los archivos de la voz es muy interesante. Me gustaría que desarrolles más el motivo de esa ausencia porque hay todo un trabajo de las voces, como señalas, en relación al tasor. ¿No hay también en la actualidad otra conciencia o otro peso en relación al archivo? Sí, sí, sí. Yo creo que lo está habiendo. Es muy reciente esa conciencia. Muy reciente. La conciencia sobre el archivo quizás tiene más tiempo, pero no ha terminado de llegar definitivamente y de instalarse en todo su valor todavía. De hecho, nosotros tenemos una radio estatal que se llama Sodre, ¿verdad? Y ahora una de las repetidoras del Sodre está introduciendo testimonios de archivólogos sonoros de diferentes partes de Latinoamérica, de Chile, de México, de Argentina, que están exponiendo el valor de los archivos sonoros. Esto está ocurriendo hoy, 2020, en la radio. Quiere decir que recién está llegando de una manera definitivamente, digamos, establecida esa conciencia. Ahora, las razones por las cuales no existen registros de grabaciones históricas de los grandes poetas o aguardistas, y tampoco existen, hasta la década del 80, por lo menos, versiones importantes de sus trabajos sonoros. Traté de explicarla anteriormente en función de la enorme importancia de lo que llamo el canon escritural en nuestra historia, nuestra historia colonial y neocolonizada. Pienso que ese es un elemento a tener en cuenta. Hay muchos otros factores que pueden estar operando allí, pero creo que tiene que ver con un canon literario que se hizo, sobre todo, en base a lo escrito, en base a la escritura. Y hoy Jorge citaba a Fried, diciendo que el poema era para ser escrito, el poema escrito era lo que realmente importaba. Bueno, esa perspectiva, ese concepto, nosotros, los poetas que nos inauguramos en la década del 80, haciendo recitales públicos en general, tuvimos una recepción bastante agresiva por parte del canon literario establecido, incluso en los años 80, diciendo, no, pero eso, bueno, hay que verlo por escrito, a ver si funciona, ese tipo de cosas, era muy común que nosotros nos encontráramos con eso. Esto recién empezó a cambiar. A finales del siglo XX, cuando yo publico Árbol Veloz en el año 98, me doy cuenta que, bueno, que allí, en un trabajo de coparticipación de 20 artistas y de 15 técnicos, porque fue un CD-ROM, un libro, un CD, etcétera, a la vez, se están, ahí está, ahí está el CD-ROM, se está produciendo, digamos, con las nuevas tecnologías, una cierta apertura a que esto, la multimedialidad, fuera asumida como parte del arte político. Y recién ahora, en el siglo XXI, con el desarrollo tecnológico de las redes, esto se hace como una, como habitual, como moneda corriente, pero, digamos, hay que estudiar también cuál es la modalidad de esto y cuál es la perspectiva histórica que a veces se pierde por el uso del alcance tecnológico, a veces sin reflexión sobre el valor poético en sí. Bueno, eso es otro gato. Muchas gracias, Luis. Bueno, hay una reflexión que, normalmente, cuando pensamos en relaciones entre poesía y música, nos vamos a los sonoros, nos vamos al texto, pero ustedes han planteado ambos la importancia del cuerpo. Luis ha mencionado la idea del cuerpo sonante como una necesidad para poder ejercer la puesta en voz. Y Jorge, en la idea de la poeticidad, de la letra, del rock, nos habla del cuerpo signo. Entonces, en esa dirección, me gustaría plantear una pregunta que nos llevó para Jorge, que dice, Jorge, esta corporalidad o performance que se actualiza en el cuerpo signo, ¿qué implica en relación con el signo de la voz? ¿Se trata, en definitiva, de una exigencia de la modernidad? ¿No hay también una impresión que se marca en los sonoros? Esa es la pregunta, Jorge. Bueno, en realidad, retomando lo que dijo Luis, que es realmente un marco magnífico en el cual situar la manifestación del rock, que justamente viene a convalidar eso que yo sostenía polemizando ahí con Fritz, en cuanto a que hay una dimensión fundamental del poema, que es el ritmo, ¿no? Y dentro del ritmo, la articulación de la voz sería la dimensión más importante. Quiero agregar, como nota el pie antes de responder concretamente, en relación con la modernidad, que otra de las dimensiones que aparece en la poesía escrita, y me pareció muy interesante, digamos, la perspectiva política del dominio del canon de lo escrito, que planteó Luis, pero también quiero agregar que hay una modificación, digamos, del paradigma respecto, digamos, de la modernidad, respecto de la praxis poética, que implica el pasaje, digamos, de una poética de la analogía a una poética fragmentaria, en la cual lo espacial aparece, y aparece también vinculado a otras manifestaciones artísticas, como el cine. Digamos que en el cine, la dimensión rítmica y espacial aparecen articuladas, como aparece articulado el espacio, como una dimensión propia, también en la poesía. Hasta el punto de que hay algunos textos poéticos que no pueden ser dichos. Inversamente, como hay, digamos, una depreciación de la voz respecto de la escritura, tampoco se puede solucionar que hay poéticas en las cuales lo espacial es significante. Nosotros no podemos decir un poema de I.I. Cummings, por ejemplo. No siempre se puede decir un poema de I.I. Cummings, ¿no? Y además, por ejemplo, en un texto icónico como el Espantapájaro de Girondo, hay dos lecturas. Una lectura espacial y otra lectura oral, digamos, que está, digamos, transcrita en el poema mismo. Quiero decir que hay una dimensión de lo espacial y de lo rítmico que también se da en la canción en este aspecto de lo performático, porque la presencia del cuerpo se da como huella sonora, pero también como presencia física en el espacio que ocupa. Quiero decir, entonces, que hay una dimensión de lo poético que no solo es rítmica y oral, sino también espacial. Y esta dimensión espacial aparece, digamos, en el rock, aparece, por supuesto, en toda la poesía, y en lo poético que tiene el rock, donde ahí el cuerpo irrumpe, y la voz es la articulación de esta presencia corporal. Es decir, que la voz forma parte del cuerpo signo. Lo que estoy tratando... De esto habló Barthes cuando habló de la significancia, ¿no? Cuando él estaba pensando, digamos, en la interpretación de un pianista, ¿no? Como la interpretación de Schumann. Pero en realidad, la significancia funciona de un modo muy intenso en el rock. El sentido en cuanto es producido sensorialmente, ¿no? Es decir, lo suprasegmental, digamos, de la performance. El rock le da la voz, el ictus, el acento, el ritmo que percibimos en la oralidad del poema y en las huellas de lo que llamaríamos, que no sé yo, la oralidad segunda, que es esa articulación que aparece imitando la mimesis de una oralidad, que aparece muy bien en la gauchesca, por ejemplo, ¿no? Le da ese acento, el cuerpo, el beat, ¿no? Eso que había comenzado, digamos, en los poetas beat con esa marca de la energía de la que habló Luis de Charles Olson, en los 60 aparece en el rock. A tal punto que un poeta beat como Allen Ginsberg se pasa, digamos, del jazz al rock. Empieza a ser una figura icónica que acompaña a Bob Dylan y se rockeriza de alguna manera a Allen Ginsberg. Entonces, en la poeticidad del rock la cuestión de la voz es dominante, pero la voz es parte de un juego rítmico en donde la voz, además, no se utiliza del mismo modo que en la canción, por ejemplo, la del jazz o la del tango, donde la dicción debe ser más o menos precisa, porque en el rock entran como aspectos, digamos, significantes el grito, la interjección, el maldecir, la ronquera, la impostación, y eso también incluye la escucha, la escucha del rock. También tiene una dimensión más corporal y más amplia, es decir, necesitamos de la amplificación, poner los palotes al mango para que se escuche, ¿no?, a los Stones, estar en un estadio, ¿no?, o estar en un lugar donde uno se tiene que poner algodones en los oídos, como yo vi en Alemania, porque te rompen los oídos, es decir, la dimensión sonora es muy importante, tanto en la voz como en la escucha, y esto es algo que se da muy particularmente en el rock. Incluso he visto, digamos, que otras formas musicales, desde la cumbia hasta el rap, se rockerizan, digamos, y alcanzan mayor popularidad cuando estas figuras, la figura del cuarteto, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina, cuando adquieren, digamos, las costumbres del rock, ahí alcanzan mayor potencia popular, ¿no? Es decir, el rap, incluso ahora, está más devaluado respecto de cómo estaba en los 60 o en los 70 o en los 80 de lo que ahora podemos vivir, pero de alguna manera el rock legó esta forma a otros géneros que lo, digamos, lo favocitaron, ¿no? Perfecto. Una acotación, nada más. Jorge, estamos desafiando esa afirmación de que no se pueden leer un poema de I. Cummins, acá debe estar presente Federico Eisner, músico, poeta, investigador, con quien en diciembre hicimos la grabación de Loneliness a dos voces en un arreglo que lleva como unos 5 minutos de un poema muy breve con traducción de Octavio Paz, que después te lo vamos a pasar para que para que biches cómo estamos experimentando con lo imposible de leer a Camus. Bueno, entonces yo quiero agregar a eso otra cosa, lo que hizo Caetano Veloso con la poesía concreta, Caetano Veloso grabó un poema de Augusto de Campos, es muy impresionante, y cuando hay un signo en donde el signo por las características icónicas se puede interpretar de dos maneras, lo que hace Caetano es duplicar la voz. Digamos, estos pasajes me parecen fascinantes, por supuesto, entonces, quiero decir que lo espacial se puede a la vez oralizar, y también podemos decir, como decía Mejónic, que una página es también un ritmo. Es decir, digamos, la técnica cinematográfica transformó, digamos, la visión de lo poético, lo sacó, me parece que ahí está en la cinematografía el pasaje, digamos, de lo rítmico de lo espacial integrado, porque además en la poesía, como en el teatro, las dos dimensiones están presentes, todo esto que, por ejemplo, en una narración se pierde, en la poesía es dominante, digamos. La sangre de un poeta de Cocteau. Luis, Jorge, claro, 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 claro. Queridos, bien, si nos desgases te tomamos hasta el agua de los floreros. Claro. Bueno, aprovechar de enviarle un saludo también a Federico, quien ha sido compañero tuyo en varios proyectos, y bueno, en virtud del tiempo, bueno, a nombre de la universidad y del programa de Magisteria Literatura Latinoamericana, Jorge Luis, les agradezco su participación en este ciclo, gracias por la disposición, por la generosidad de compartir sus trabajos, sus reflexiones, y bueno, nos despedimos entonces para volver a encontrarnos en una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias a ti y a la facultad y a la universidad y a Betina y a Jola.